¿Dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vamos para Los Ángeles Va a quedar preso por Trump El cara mexicano Está todo arreglado con Trump Le llevan las dádivas Viajan con todo el preescolar, veo Bueno, llegan los coordinadores Sí Ah, poca gente acá La misma cola esta enorme Preguntale a los muchachos de acá O pueden hacer esta de aquí La de Sudaca es allá Preguntale, pregúntale Esto va para la TAM Esta es Blanquitos con certificado de nacimiento ARIO No, 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 no Gracias